Estoy aquí, frente al mar. La brisa me trae a mi memoria tu aroma, tu esencia, tu ser. Cuantos atardeceres fueron testigos de este amor que envolvía mi alma, que me robaba el aire, que llenaba mis sueños de esperanza. Y ahora, eras el capitán de mi velero. Y hoy sin ti, estoy a mar abierto. Me siento tan perdida, que se han ido mis ganas de luchar. Hice de tus brazos mi puerto. Hoy, sin ti, no me puedo encontrar. Hoy, al recordarte he perdido el aliento. Hoy, alrededor, solo veo soledad. Abrazo al viento, para que donde estés, te llegue este amor que aún siento. Murmullo tantas veces te quiero, para que mi voz traspase tu cuerpo y llegue directo al corazón. Ese corazón que sigue envolviéndome en silencio, que escucha a lo lejos mi voz, que siente, aunque se haya ido lejos, este amor. Estoy aquí frente al mar, autora Ale Barajas. Voz Flor de Lis, Argentina, 20 de junio del 2013. ¡Suscríbete al canal!